Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente fin de semana. Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada hace tres años y medio. No cumplió ninguna de sus promesas de campaña más relevantes como terminar con el hambre, recomponer el salario y las jubilaciones o acumular reservas para controlar el tipo de cambio, pero sí cumplió la más importante, traer a Taylor Swift a la Argentina. ¿En qué otras cosas el Frente de Todos hizo feliz a los argentinos esta semana? Gabriel Azzerruti insistió con el alto nivel de consumo que hay en el país y por eso la gente se patina la guita. Agustín Rossi, el jefe de Gabinete de Alberto, lanzó su precandidatura presidencial y tiene menos convocatoria que Facundo Manes. Quiero ser presidente para garantizarte que el crecimiento económico de los próximos años va a ser redistribuido entre todos los argentinos. Por eso quiero ser presidente. Por eso te pido que me acompañes, que me des la oportunidad de ser presidente. Te invito a compartir mis sueños con los tuyos. El de vivir en un país grande, en una Argentina soberana, con inclusión, con seguridad, con igualdad social y con crecimiento económico. Elisabeth Gómez Alcorta, la ex ministra de Mujeres, lanzó su candidatura a jefa de gobierno porteño y tiene menos convocatoria que Del Caño. Victoria Tolosa Paz confirmó que será candidata a gobernadora bonaerense y tiene menos convocatoria que Expert. En tanto, yo soy bonaerense. Quiero jugar las PASO en la provincia de Buenos Aires. Y para lograr ese objetivo, darle sustento a la candidatura de Daniel Scioli. Voy a trabajar como vengo trabajando con todos los intendentes, con una enorme cantidad de movimientos sociales. Y por supuesto, entendiendo que abajo hay un pueblo que le gustará más un candidato o candidata. Matías Tombolini creó un nuevo organismo para combatir la inflación, la unidad de seguimiento, trazabilidad y promoción de las operaciones de comercio. Mi dinero está disminuyendo. Alberto se juntó con Nicolás Maduro en una cumbre por los derechos humanos y volvió a reclamar que se levante el bloqueo a Venezuela. Guado de Pedro está a un paso de lanzarse como candidato a presidente y sus grupis ya están haciendo campaña. ¿Viste que estamos todos en la guadaleta? Sí. ¿Les querés mandar un saludo a los compañeros y compañeras? Un saludo para todos, todas. Quiero que se sumen a la militancia. Bueno. Sergio Massa fue a renovar el swap con China por 19.000 millones por 3 años más y ligó 10.000 millones para timbear en Argentina. Kicillof fue increpado por una mujer en medio de un acto en Bransen y estaba más duro que los turrones de oferta que le quedaron al chino de Navidad. ¡El peronismo sabe conjugar el verbo amor! ¡El peronismo sabe conjugar el verbo amor! ¡Aquí estamos recibiendo al gobernador Axel! ¡Aquí estamos recibiendo al intendente del federal del grano! ¡Suelto de Nápolis! ¡Yatil Ué! Juan Grabois sigue compartiendo sus propuestas y en este caso pidió la nacionalización del litio. Territorio argentino está lleno de tesoros, verdaderos recursos estratégicos para el siglo XXI. Ahora nos toca defendernos del saqueo y la apropiación de nuestros bienes comunes. Para cada uno de nuestros recursos fundamentales tenemos que expandir el modelo de YPF. 51% de la propiedad como mínimo es pública. Litio y tierras raras. Entre Argentina, Bolivia y Chile conformamos el triángulo del litio. Y tenemos el 60% de las reservas mundiales de este recurso. Declarar al litio y tierras raras como recurso estratégico y sustraerlo del código de minería. Tomás Rebor fue entrevistado por Luis Novaresio y destacó que el más boludo de los argentinos es jefe en España. Nosotros tenemos como argentinos el commodity más grande del planeta, que son los argentinos. ¡Banca en chac! Para mí el argentino, en su potencialidad, en su creatividad, en su pasión, en su astucia, en su capacidad de supervivencia, es un ser humano hiperadaptado a los problemas del mundo. Coronado de gloria. Vos ponés a un argentino en cualquier lugar, el más boludo de tus amigos en España es jefe de gallegos. Dejame que lo piense. Gildo Infrán tildó a Bullrich de fracasada y volvió a criticar a los porteños oligarcas. Que diga todo lo que ella quiere. Lo único que le puedo garantizar no va a ser presidente de la Argentina. Todo lo que ella hace, con odio, porque es una fracasada como política. Yo soy Patricia Bullrich, tomo vino, me gusta. Cuando yo hablo de los porteños hablo de la oligarquía. E insisto, el pueblo porteño no tiene la culpa. Ellos, sin darse cuenta, también son víctimas de todo esto. Es gracioso, primero que más gracioso. Es aberrante. Y Victoria Donda afirmó que no le gusta a Milley porque es un panelista que duerme con ocho perros y su hermana. Javier Milley es un panelista despeinado que grita en un escenario que duerme con ocho perros y su hermana. Esa es la graciosa del mundo, chicos. La verdad es que no me voy a poner a analizar a un personaje pintoresco de mínima de esas características. Si su discurso y si qué es lo que moviliza en una parte de la sociedad. Me parece que el discurso tiene que ver con, en muchos puntos, con ese discurso instalado en la Europa de la década del 30 en plena crisis. A mí me preocupa que un pibe, que lo único que tiene es una mochilita de Rappi y sus piernas, que la arriesga todos los días en las esquinas de la ciudad de Buenos Aires, cada vez que hace un cruce de calle, quiera votar a Milley y piense que la dolarización puede ser una salida. Y hablando de Milley, ¿cómo anduvo la semana de la oposición? Jorge Macri quedó oficializado como el único candidato del PRO en la ciudad. Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy, parecería ser el elegido para ser el candidato a gobernador por la libertad de Avanza. ¿Tu candidato a gobernador por Buenos Aires va a ser Guillermo Britos, el intendente de Chivilcoy? Nosotros con Guillermo tenemos una excelente relación y es una persona justa para el cargo, ¿no? Es policía. Es un hombre que fue comisario durante 30 años, fue condecorado. Hombre que me vuelve loca. Él formó un partido vecinal, fue dos veces intendente, no es ni del frente de todos ni de Juntos por el Cambio. Gracias Javier, nos quedamos sin tiempo. O sea, dijiste sí. Estamos trabajando en poner el moño. Babi Checopar señaló que Argentina está cada día más desquiciada gracias al anime. Dibujitos, no son seres humanos, son cosas extrañas. Son cosas. Sí, gritan, además gritan, los discursos animados gritan. Yo la vez pasada vi uno que ve a mi nieto y no lo podía creer, viste. Pero igual, viste que la cultura china tiene eso. Cuando ves películas chinas es todo samurái, cortan cabeza. Están todos con Naruto ahora. Naruto, Naruto, Naruto. ¿Quién es Naruto? No sé, es un personaje. Sí, sí, es de Dragon Ball. Es de Dragon Ball. Sí, claro. Y sí. El equipo de Milley va a lanzar la película del Economista. Va a ser dirigida por el cineasta Santiago Goria y ya encontraron al actor para la versión de Netflix. Además, el Economista sigue ganando las encuestas de la calle a gente de a pie. 12, 22 y 12 Milley. Fijate, la gente que está enojada con la política, ¿cómo se expresa? No puede ser que en un país con tanta riqueza tengamos uno que trabaja, tiene que estar viniendo a comer a un comedor. Y esto es todo culpa de los políticos. Y yo, la verdad, he militado al kirchnerismo. Gracias a Dios abrí los ojos y me di cuenta que es lo que no va. No sé, la verdad que ningún político da esperanza. Ahora, bueno, voy a poner una fichita a Milley porque veo que el chabón habla cosas cuerdas, dice de la posta, está dejando en blanco un montón de cosas. Yo aprendí mucho gracias a escucharlo, de los discursos que da. Las charlas, las entrevistas, etc. ¿Me vas a votar? El voto secreto, pero probablemente. Y Milley, mira, tiene como una ideología y yo apoyo en cierta manera a él. Sí, que saque todos los chorros. Para mí, como veo, Milley. Me parece un buen tipo, así que sí. Yo creo que Milley es el indicado para este momento del país que estamos muy, muy mal. Bueno, me gusta como este carácter, todo me gusta de él. Yo miro un poco de cada cosa y las ideas de Milley parecen estar buenas. Que te voy a votar y que confío en que vas a sacar el país adelante. Estaba con todo para Milley. Yo me incliné por Milley porque es una opción nueva, distinta. Diana Mondino fue confirmada como primera diputada de Milley en Cava. Afirmó que a diferencia de Cafiero se baña y habla inglés y el canciller le contestó que no sabe quién es. ¿Por qué la foto en la cancillería? Porque yo siempre he dicho que, digamos, una de las mejores formas de tomar decisiones de economía es mirando al mundo, insertándose en el mundo. Que Argentina tendría que ser, entonces Javier me dice, vas a ser mi canciller. ¡Me gusta! ¿No te gusta Cafiero como canciller hoy? No, te lo pregunto bien. ¿No es un buen canciller? Yo me baño y hablo inglés. Y la gente que no se ve, no sé. Ramiro Marra fue entrevistado por nueve jóvenes extraterrestres de Infobae. Si alguna vez habías consumido vos, para experimentar. ¿Probaste alguna otra más? Si a vos te ofrecen un millón de dólares, si venderías tu riñón. ¿Un millón de dólares vendería mi riñón? Todo lo que cotiza es susceptible de ser comprado o vendido. La ESI también se toca en temas como el consentimiento. ¿No aprendiste eso en un ESI? ¿Qué dijo que no lo aprendí? Yo todo eso lo cumplo. Dijiste que no aprendiste nada. No, pero no me lo enseñaron en el ESI, eso me lo enseñaron en mi casa. Nosotros, que somos la representación de los jóvenes. No sé si ustedes tampoco son la representación de los jóvenes. ¿Son los que Infobae trajo acá? A mí los jóvenes no me preguntan por reciclaje en la calle. ¿Son ustedes los que me están preguntando eso? Martín Tetás asistió a su debate imaginario sobre la inflación con un espantapájaros que hacía las veces de Milley. José Luis Esper volvió a criticar a Milley y lentamente se está transformando en el Babi Echecopar del 2023. ¿Pero por qué tu liberalismo es el genuino y el de Milley no? Lo de Milley no es liberalismo, claramente. Para un liberal la constitución es sagrada. Conversar podemos conversar, pero con la constitución en la mesa. Lo mejor. Y Milley piensa gobernar con plebiscitos o con DNU. Un liberal no tiene ningún tipo de problema con la constitución. Milley tiene problemas con la constitución y serios. Y Eduardo Feynman reveló el plan secreto de Milley para gobernar Argentina. Un grupo de empresarios, 10, 12 empresarios de altísimo nivel, se reunieron, lo llamaron a Milley para preguntarle, reunión, tu programa de gobierno, ¿cuál es? El orden espontáneo, ¿se dan cuenta que Adam Smith no se equivocó? Yo voy a hacer una reforma del Estado. El jefe de gabinete es un tal posi. Mira vos, me entero ahora. Le dijo a los empresarios, saco al 40% de los empleados públicos de un plumazo. ¡Bum! Mando una ley al Congreso, el mismo 11, eliminando el Banco Central. Mira y me asusta. Doy de baja a todos los planes sociales. Ojalá que esto se aconseja. Me voy a juntar con los miembros de la Corte y les voy a decir, señores, el ministro de Justicia lo eligen ustedes. ¡Uy, uy, 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 uy! Junto a todos los jefes de las fuerzas federales, y les digo al ministro de Seguridad, lo eligen ustedes, lo ponen ustedes. Automáticamente cuando sea reelecto, voy a reformar la Constitución Nacional. Y voy a volver al mandato de seis años de un presidente, sin posibilidad de reelección. Y voy a reducir en ese mismo momento el Congreso a la mitad. Pero bueno, ¿qué otras cosas pasaron esta semana? La izquierda se sumó a la moda de TikTok y lanzó este ping-pong con candidates. ¿Ping-pong con candidates? Habla bien, habla bien. Nombre, Laura Vilches. ¿A qué te dedicas? Soy docente de literatura. ¿En lo que más te gusta de tu trabajo? El aula y la relación con los pibis. Anticapitalismo vales pibis. ¿Y lo que menos? Corregir. ¿A qué te presentas en estas elecciones? Candidata a intendente del Frente de Izquierda. Unos arqueólogos argentinos bautizaron a un fósil que encontraron como el Dibu Martínez. Y Michelo, alias Homero Chino, uno de los tiktokers con más seguidores de Argentina, está luchando contra el gobierno salteño por el agua. Parece que terminó en cana y como este es el mejor país del mundo, el Hombre Araña quiso rescatarlo. Tiene la palabra, en estos momentos, Spider-Man. ¿Vamos a sacar a Michelo? ¿Sí o no? ¿Quieran o no? En cuanto a los premios, el premio Argentina está para arriba. Se lo llevó este perro que se llama Messi y ganó el premio a Mejor Actor en Canes. El premio a la domada de la semana se lo ganó este usuario por domar a Úrsula Vargas luego de que haga referencia a la crítica de Amalia Granata al plan Andrés del gobierno. La que se movió todo lo que pudo para salvarse económicamente nos dice que el Andrés es un curro sinvergüenza. Por lo menos se movió a un cantante famoso, no como vos que en plena pandemia te colabas en la rosada para moverte a un remisero borracho. El premio al descenso a la locura se lo llevó a esta clase de teatro que les están enseñando a cómo reaccionar ante un nuevo gobierno del Frente de Todos. El premio tuvo se lo ganó a Aníbal porque señaló que Guado no gobernó nunca, la felicidad, la felicidad, la felicidad. El premio al devaluado se lo ganó la colecta de Maratea porque la Inspección General de Justicia confirmó que incluyó una cláusula que le otorga una remuneración mensual de 30 mil dólares y sus ex compañeros de colegio lo escracharon porque vivía choreándose su plata. Ahí a todos nos dio por las pelotas, éramos un grupo de 25 personas que nunca había pasado nada y agarramos un día, marcamos un billete, lo dejamos adentro de una bolsa, volvimos de recreo, no estaba y está adentro de la billetera de él. Está pasando todo esto, encontramos al chabón con el billete marcado adentro de la billetera. Ah no, era un chiste, yo vi que estaban metiendo el coso porque no sé qué. Los felicito chicos, han hecho algo, no, pero fantástico, con un equipo creativo, han hecho algo fantástico. Y el premio agarra la pala nos lo llevamos nosotros que como esta semana nuboche, vos casi nos subimos videos. Me gusta hacer algo, me gusta la vagancia. Les deseamos a todos un excelente inicio de semana, hasta la próxima. Yo te muestro esta foto, ¿vos sabés quién es? Un actor, no sé. ¿Qué empeces? No es la main en. Menem, ¿vos sabés quién es? No. ¿Qué se te ocurre que puede ser? Perón. Sí, Néstor Fernández de Kirchner. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes, pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!